Hola a todos mucho gusto mi nombre es Laura Alejandra Rojas, yo soy ingeniera ambiental y el día de hoy les vengo a explicar cómo podemos llevar a cabo una corrección atmosférica en el software de QGIS para imágenes Sentinel-2. Antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo que yo suba próximamente. También aprovecho para invitarte a un desafío SIC desde cero con la Escuela Ambiental GIS del 6 al 9 de febrero a las 7 y 30 pm hora Colombia. Sé que va a ser una experiencia increíble y debajo de este vídeo te voy a dejar el link para que accedas al grupo de WhatsApp y así puedas obtener toda la información. Comencemos. Bueno chicos antes de llevar a cabo la corrección atmosférica de imágenes satelitales Sentinel-2 es muy importante descargarlas de la manera correcta para que cuando vayamos a hacer este preprocesamiento, esta corrección atmosférica dentro del software de QGIS no me vaya a generar ningún error. Entonces lo que debemos hacer inicialmente es buscar nuestra zona de estudio. Para esto me voy a alejar y voy a buscar a Colombia. Me voy a dirigir hacia la zona de Bogotá y en esta parte en todo este sector voy a seleccionar una zona de estudio. ¿Listo? Entonces para seleccionar mi zona de estudio me vengo a esta parte derecha y selecciono este recuadro que me permite a mí realizar un polígono y empiezo a hacer aquí mi polígono. Le doy un clic, otro clic, otro clic y otro clic. De esta forma ya se nos genera nuestro polígono y ahora el siguiente paso que vamos a hacer es dirigirnos a esta zona que les estoy señalando con el cursor. Vamos a elegir misión Sentinel-2 y aquí vamos a elegir la misión S2A. ¿Listo? El satélite S2A. En tipo de producto, chicos, vamos a seleccionar esta primera opción, la S2MSL1C, que nos va a permitir a nosotros poder realizar esta corrección atmosférica dentro del software de QGIS. ¿Listo? Ahora el siguiente paso es pues realizar la búsqueda y aquí ya nos aparecen nuestras imágenes. Por ejemplo, yo quiero trabajar con esta imagen, esta segunda imagen que aparece acá. Selecciono esta opción del ojito y aquí ya me permite visualizar bien mi zona de estudio. Como se dan cuenta, esta zona de estudio pues se ve que tiene una buena calidad, no presenta nubosidad dentro de la zona de estudio, entonces la puedo descargar. Ahora, para descargarla le doy clic aquí y esperamos a que él haga completamente la descarga. Ahora, una vez que ya nos hace la descarga en la respectiva dirección que nosotros le hayamos dado, ya sea si la quisieron ustedes descargar en descargas, en documentos o en el escritorio, yo en este caso la dejé acá en el escritorio. Este es mi archivo. Cuando yo abro la carpeta se ve de esta forma, ¿sí? Aquí está con todos los datos de la imagen Sentinel, entonces lo que debo hacer es descomprimir esta carpeta o este archivo zip. ¿Cómo lo hago? Selecciono el archivo, le digo clic derecho, extraer aquí y él empieza a hacer la extracción. De esta manera, aquí ya nos permite ver a nosotros pues toda la información que contiene las imágenes Sentinel-2. Entonces vamos a dirigirnos a la carpeta Granul, volvemos a seleccionar esta carpeta y aquí en donde dice IMG-Data, aquí ya están todas las bandas satelitales que hacen referencia a la imagen Sentinel-2, al satélite Sentinel-2A. Listo, ahora lo que vamos a hacer es trabajarlo en el software de QGIS. Para ello lo que vamos a hacer es abrir el software. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior del software tenemos esta herramienta que se llama Semi-Automatic Classification Plugin, que nos permite a nosotros realizar pues el preprocesamiento para llevar a cabo la corrección atmosférica, pero a muchos no les va a aparecer esta herramienta. Entonces para activarla ustedes van a venir acá donde dice Complementos, Administrar e Instalar Complementos. Esperamos a que cargue y aquí van a buscar en todos la herramienta Semi-Automatic Classification Plugin, esta que les estoy acá mostrando. Aquí me dice que reinstalar complemento porque yo ya lo tengo pues instalado, pero ustedes que no lo tienen instalado le van a dar clic en donde les va a aparecer acá Instalar Complemento y él les va a instalar supremamente rápido. Una vez que les instale rápido el complemento, ustedes le dan clic acá donde dice Cerrar y automáticamente les va a aparecer esta opción. Ahora, el siguiente paso es dirigirnos a esta herramienta de SCP, Pre-Procesamiento y vamos a seleccionar Sentinel-2. También lo podemos hacer con Landsat, si les gustaría ver cómo llevar a cabo este Pre-Procesamiento con imágenes Landsat, déjenmelo saber debajo de este video a través de los comentarios. Le dan clic acá donde dice Sentinel-2 y les va a aparecer esta ventana. Cuando les aparezca esta ventana, chicos, van a venir a donde dice Directorio conteniendo bandas Sentinel-2. Entonces, ustedes le van a dar clic en esta carpetica que significa selecciona un directorio y van a buscar la carpeta donde descargaron las imágenes Sentinel-2, que en este caso es esta que yo les estoy acá señalando. Les va a aparecer esta información, entonces ustedes van a venir acá donde dice Granul, vuelven a seleccionar la carpeta, seleccionan donde dice IMG-Data y le dan clic en donde dice Seleccionar Carpeta y automáticamente les va a aparecer todas las bandas satelitales. Luego de este proceso, chicos, van a venir a esta opción que significa Seleccione el metadato MTD-MSI. Entonces, vienen a esta opción de abrir archivo, vuelven a buscar la carpeta, doble clic, y le van a dar en esta primera opción que dice MTD-MSI, tal cual como les muestra aquí en esta ventana. ¿Listo? Le dan clic en abrir y automáticamente les carga ese archivo. Luego, el siguiente paso, chicos, es desactivar estas opciones y únicamente van a tener activas la que dice Aplicar Corrección Atmosférica y Pre-Procesamiento de Bandas 1, 9 y 10. Una vez que hemos tenido estas dos opciones ya seleccionadas, le podemos dar clic en donde dice Run. Bueno, acá les va a preguntar, bueno, ¿en qué carpeta quiere usted que le guarde este resultado? Entonces, vamos a crear una nueva carpeta y la vamos a denominar Resultados o Resultados. Seleccionan la carpeta, le dan clic en seleccionar carpeta. Y él aquí ya automáticamente empieza a hacer el preprocesamiento junto con la corrección atmosférica. Debemos tener un poquito de paciencia porque esto puede tardar algunos minutos, puede tardar entre 5 a 10 minutos más o menos. Una vez ustedes escuchen el mismo sonido que acabó de sonar a mí, les va a aparecer ya todas las bandas satelitales de la imagen Sentinel-2 previamente corregidas. Es importante, chicos, tener en cuenta que estas son las bandas que hacen pertenencia a la imagen Sentinel-2. Por ejemplo, la banda número 5 tiene una resolución de 20 metros, pero al hacer la corrección atmosférica, si nosotros venimos acá, le damos clic derecho, propiedades, información, nos damos cuenta que al aplicar la corrección atmosférica, también nos mejoró la resolución de la imagen Sentinel o de la banda Sentinel-2 de 20 a 10 metros de resolución. Entonces, si yo vengo a la carpeta, que es esta de acá, y vamos nuevamente acá a Granul, IMG Data, y buscamos dentro de las bandas que no están corregidas, por ejemplo esta, y la traigo acá a QGIS, la pongo encima de la que ya está corregida, y vengo acá, le doy clic derecho, propiedades, nos damos cuenta que el píxel es 20 por 20, es decir, de 20 metros de resolución, pero como le aplicamos ya una corrección, pues aquí en esta otra banda que ya tiene la corrección atmosférica, podemos visualizar una imagen, una banda de 10 metros de resolución. De esta manera chicos, al aplicar la corrección atmosférica, no solamente me corrige pues estas bandas, sino que también me mejora la resolución de las mismas. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta este punto del video, espero que haya sido de gran utilidad para todos ustedes, y recuerden que si se quieren capacitar con nosotros, pueden aprovechar este desafío SIC desde cero, completamente gratis, mediante el cual van a obtener una certificación, y además van a adquirir más conocimientos en sistemas de información geográfica. Nos vemos pronto, chao. Gracias. 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 Gracias.